Siempre yo aprovecho la oportunidad cuando me dejan hablar de recordar que no debemos fumar, ¿verdad? Obviamente siempre nos referimos a tabaco, pero otras cosas tampoco se deben fumar. Cualquier producto de combustión te aumenta el riesgo de cáncer. 85% o más de los cánceres de pulmón se deben al cigarrillo, o sea que lo mejor que uno puede hacer es no fumar, ¿verdad? Yo diría que hay dos áreas que van mano en mano que son lo que más ha impactado. Primero, número uno son las terapias dirigidas, es decir, haciéndole estudios moleculares a los tumores, tenemos unos blancos terapéuticos y para varios de ellos hay medicinas que atacan directamente ese mecanismo de acción. Y a menudo cuando los cánceres tienen ese tipo de mutación que son, nosotros lo llamamos accionables, ¿verdad? Que tenemos una medicina que la ataca directamente, eso tiende a ser superior a la quimioterapia convencional. Lo otro que nos está dando unos grandes resultados es la inmunoterapia, es decir, usar medicamentos que activan el sistema de defensa del paciente para que este ataque el cáncer. Y han sido muy efectivas tanto solas o aún más cuando las combinamos con quimioterapias convencionales. Y esas son las dos áreas de más rápido desarrollo en la oncología ahora mismo. Y lo que estamos buscando es cómo combinar estas distintas terapias, cuándo darlas, ¿verdad? Siempre está en el trasfondo de qué paciente estamos tratando, ¿verdad? Porque si es un paciente que ya no se puede operar, que ya la enfermedad está diseminada, pues eso es más retante. Pero en esos pacientes precisamente, que antes nosotros lo pedíamos y hacíamos, tienes tres a seis meses de vida, ahora con la terapia adecuada están viviendo años. Y eso para nosotros, ¿verdad? Nos da mucha esperanza. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Big Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones. Búscanos como Big Health